Yo estoy viendo que tu persona especial tomó la decisión de alejarse de la conexión porque había una situación que le dolía demasiado entre tú y él o entre tú y ella. Yo aquí siento con el 6 de espadas que ahora mismo la conexión está atravesando por un camino muy difícil, muy complicado o es como esta persona lo está viendo esta persona estaba viendo demasiados obstáculos, demasiadas dificultades demasiados problemas y de alguna manera es alguien que toma un nuevo rumbo, un nuevo camino para alejarse de toda esa negatividad de esos problemas, de esos obstáculos, de esas dificultades porque la situación probablemente se tornó demasiado tormentosa para él o para ella y era una situación que le estaba doliendo mucho probablemente haya habido circunstancias en esta conexión que hayan complicado la unión entre vosotros dos y esta persona yo siento que ya no podía más con la situación y que decidió alejarse de ti y esta decisión la tomó pensando única y exclusivamente en él o en ella fue una decisión egoísta, sí fue una decisión egoísta y sin mirar atrás, sin pensar probablemente que el alejamiento a ti te iba a doler porque está claro que la decisión que esta persona tomó afectó directamente a ti o ha afectado directamente a ti, a tu bienestar a tu paz mental a tu tranquilidad y siento que la decisión de esta persona te dejó a ti tocado y hundido o tocada y hundida completamente derrotado o derrotada sin embargo esta persona no pensó o tomó la decisión sin pensar en cómo te podría afectar a ti es alguien que deseaba hacer cambios en esta conexión pero al ver las dificultades que había en la conexión tomó la peor decisión huir, alejarse pero yo siento que fue una decisión por que tomó producido por un dolor que esta persona estaba pasando y atravesando y efectivamente esto ha hecho un efecto rebote en ti esta persona lo estaba pasando mal por ende tomó una mala decisión sin importar las consecuencias que podría acarrear en cuanto a tus sentimientos a cómo te iba a afectar a ti y esto provocó un dolor en ti puede ser que estés lidiando con elemento tierra bien, tenemos aquí energía de elemento tierra Tauro Virgo Capricornio no tiene que ser recuerda que son energías es una persona que tomó la decisión mirando su bienestar su propio bienestar porque es alguien que indudablemente estaba y está dispuesto a compartirlo todo contigo todos sus bienes todo lo que posee esta persona tanto a nivel material como a nivel emocional es alguien que quiere ofrecerte todo lo que tiene o puede ser que esta persona te lo haya ofrecido o te lo vaya a ofrecer pero es alguien que tiene intenciones de compartirlo todo contigo es alguien que tiene intención de tener una relación sólida y estable contigo que por alguna razón en su momento no ha podido ser por circunstancias equis tal vez haya habido personas que hayan mal metido o simplemente haya habido circunstancias complicadas que no han dejado que lo vuestro tuviera una solidez que vuestra conexión tuviera fuera seria fuera estable tuviera una estabilidad pero es alguien que tiene intenciones serias contigo es una persona buena de corazón es una persona generosa pero si es verdad que a veces puede tomar malas decisiones que muchas veces las personas nos equivoquemos cometamos errores o tomemos malas decisiones no significa que seamos malas personas a veces simplemente nos ponemos un escudo una coraza y yo siento que en este caso a tu persona especial es lo que le ocurrió de alguna manera se puso una coraza y un escudo para que no le afectara esta situación para no sufrir con esta situación mira y es lo que te estaba diciendo y me lo están confirmando las cartas con el 7 de bastos es una persona que ante la adversidad decidió poner un muro una barrera y por eso se alejó pensando en su bienestar pero no es una mala persona yo no estoy sintiendo las energías de una mala persona todo lo contrario es una persona buena generosa que lo quiere todo contigo que quiere una relación sólida pero aquí ha habido muchos obstáculos muchas dificultades o personas en el entorno que han podido dificultar vuestra unión esta persona se ha encontrado con muchas barreras y por ende ha reaccionado a modo de supervivencia a protegerse esta persona ha tomado una actitud de ponerse a la defensiva porque se sentía porque se sentía tal vez o se sentía atacado o atacada no por personas concretamente ni por ti sino por las circunstancias que rodean a esta conexión y yo estoy sintiendo aquí yo veo un cambio de energía en esta persona que tomó la actitud de ponerse más frío o fría más distante contigo tenemos el rey de espadas energías de aire géminis libre acuario esta persona contigo al principio se mostraba generoso generosa buena que lo quería todo contigo y de la noche a la mañana es como que al ver todas esas barreras esos obstáculos que había en esta conexión es alguien que se tornó frío fría distante mucho más racional y tomó una decisión radical tal vez demasiado radical demasiado tajante de cortar o de poner distancia no de cortar la relación o la conexión definitivamente no lo siento así sino de poner distancia por su propio bien por su propio bienestar pensando solamente en él o en ella y no pensando en ti pero es una persona que a pesar de la distancia piensa en ti constantemente está pendiente de ti aunque tú no lo creas aunque no lo parezca aunque en su actitud se muestre frío fría es alguien que está pendiente de ti y que piensa muchísimo en ti sus pensamientos están en ti y lo que tiene muy claro es que quiere avanzar contigo que quiere seguir hacia adelante es lo que te estaba diciendo yo aquí no estoy viendo un final para nada simplemente ha habido un distanciamiento esta persona se ha distanciado de ti pero tenemos la carta del carro energía de cáncer esta persona quiere avanzar contigo esta persona quiere seguir hacia adelante no quiere cortar el vínculo contigo ni quiere perderte para nada pero lo que quiere es avanzar en la conexión en la relación contigo y probablemente haya habido demasiados obstáculos y no hayáis podido avanzar no hayáis podido seguir adelante lo que esta persona quiere es eso quiere un encuentro contigo puede ser que vaya próximamente a hacer un viaje y tenga que desplazarse para ir a verte aquí yo veo que probablemente esta persona haya hecho un viaje con el seis de espadas también puede ser también un distanciamiento geográfico un viaje y haya puesto distancia entre los dos pero es una persona que retorna y que va a querer tener un encuentro contigo con la carta del carro es alguien que toma las riendas de la situación y que va en busca del triunfo de la victoria del éxito contigo la carta de la fuerza energía de Leo esta persona retornará a ti con mucha fuerza con mucha fuerza hay mira yo siento que esta persona ha estado controlando mucho sus impulsos sus deseos y aquí ha habido un factor importante de ego que ha hecho que esta persona se haya alejado de ti por un orgullo herido por un ego mal entendido esta persona tú has conquistado el corazón de esta persona con tu amabilidad con tu dulzura con tu amor con tu generosidad y esta persona es como que ha cortado ese vínculo porque se sentía dominado o dominada por ti y de alguna manera sentía que estaba perdiendo el control de la situación y no soporta la idea de perder el control puede ser que le guste tener el control siempre de las situaciones en su vida aquí yo veo a una persona que se ha estado controlando mucho y que se ha estado conteniendo mucho y reprimiendo mucho porque siente un fuerte impulso de estar contigo de avanzar contigo y ha tenido que de alguna manera retener esos impulsos controlar una persona que ha ejercido mucho autocontrol tenemos muchos arcanos mayores aquí tenemos la carta de la justicia energía de libra y probablemente mira aquí yo lo que estoy viendo es que esta persona tomó una mala decisión y la mala decisión fue el alejarse de la conexión pensando solamente en él o en ella misma de una manera egoísta y aquí yo veo con la carta de la justicia una injusticia que tú sientes que esta persona cometió contigo por una decisión que tomó aquí hay una situación karmática que había que resolver una cuenta pendiente entre los dos que hay que resolver probablemente puede ser que esta persona te pida disculpas por haberse ido de esta manera por haberse alejado de esta manera por haberse mostrado tan tajante tan radical en esta conexión pero esta persona regresa por justicia divina y esta vez para encontrar un equilibrio y un balance en esta conexión para que todo fluya para que todo avance y para poder estar contigo y fíjate que la carta de la justicia también nos habla de firma de papeles de documentos de situaciones legales y aquí también me está hablando de un compromiso viene con mucha fuerza esta persona a hacerte una propuesta de matrimonio probablemente porque fíjate con el oráculo como estábamos hablando de casarse de que esta persona quiere casarse contigo y la carta de la justicia habla de eso de un compromiso también probablemente que esta persona quiera comprometerse contigo mira yo siento que por mucho tiempo esta persona ha estado poniendo en una balanza sus sentimientos y sus pensamientos su corazón y su razón y probablemente esta situación le tenía un tanto inestable pero ahora yo siento que viene poniendo en la misma altura al mismo nivel sus sentimientos y su mente y sus pensamientos y la razón es como que va va a lograr tener una estabilidad entre lo que piensa y lo que siente porque yo siento que esta persona no se sentía del todo estable en esta situación mira la carta del diablo energía de capricornio esta persona tiene mucho miedo de perder su estabilidad y no hablo de estabilidad económica sino de su estabilidad emocional y psicológica es una persona que siente una atracción muy fuerte hacia ti tú supones para él o para ella una tentación demasiado grande que no puede resistir y por eso se alejó puede sonar contradictorio pero cuando alguien nos atrae tanto en la misma medida que nos atrae también nos puede dar miedo y aquí la carta del diablo ahora también de miedo y de ciertos patrones de conducta tóxicos que esta persona ha tenido porque se ha dejado llevar por el miedo por la inseguridad incluso yo siento una persona que siente celos una energía de posesión también una persona tal vez muy intensa posesiva pero no veo una persona mala sino que es una persona que siente un gran apego hacia ti es que aquí hay una mucha química hay mucha mucha atracción mucho deseo por parte de esta persona hacia ti y ahora mismo estando en la distancia piensa en el momento en que os vayáis a reencontrar esta persona desea tener intimidad contigo hay mucho deseo por parte de esta persona y probablemente tenga que hacer un viaje un desplazamiento para poder tener un encuentro contigo aquí nos vuelve a hablar de distanciamiento es una persona que ha puesto una barrera una distancia entre tú y él o entre tú y ella mira esta persona te va a revelar una verdad y es alguien que está pensando en revelarte esa verdad tenemos el as de espadas aquí va a haber una conversación que esta persona va a tener contigo en donde quiere aclarar muchas cosas yo siento que vais a tener una conversación muy sincera esta persona va a sincerarse contigo y te va a mostrar la verdad la verdad de lo que piensa la verdad de lo que siente y yo veo aquí un punto de inflexión en esta conexión a través de la revelación de esta gran verdad que esta persona trae te va a estar confesando que has sufrido mucho y que estás sufriendo mucho porque probablemente aquí haya terceras personas involucradas en la conexión tenemos el 3 de bastos y el 3 de espadas con el 5 de espadas también probablemente puede puede ser influencia de personas que hayan malmetido chismes habladurías o simplemente que haya una tercera en discordia una tercera persona en discordia y que probablemente aquí hayáis estado en un triángulo amoroso tanto sea por parte de esta persona como por tu parte bien aplícola a tu situación pero aquí con el 3 de espadas siento que esta persona te va a revelar que esta situación le hace sufrir mucho o le ha hecho sufrir muchísimo el no poder avanzar contigo es lo que le hace sufrir es lo que le duele y probablemente tú también hayas sufrido mucho con el alejamiento de esta persona siento que ambos os vais a sincerar y vais a poner encima de la mesa todos vuestros sentimientos y pensamientos aquí ha habido mucho sufrimiento por tu parte por el alejamiento de esta persona y por parte de esta persona por estar en este triángulo amoroso por no poder el triángulo amoroso será para algunos bien yo siento que para la mayoría estáis en este tipo de conexión pero no todos obviamente vais a estar en un triángulo amoroso puesto que es una lectura general te pido por favor que lo apliques a tu situación pero yo siento que definitivamente lo que le duele a esta persona es no poder avanzar contigo en la conexión independientemente de cuál sea la situación y a ti lo que te ha dolido es el alejamiento el distanciamiento de esta persona siento que habéis sufrido mucho los dos siento que tanto tú has llorado por esta persona como esta persona también ha sufrido por ti pero aquí se abre una nueva oportunidad para los dos tenemos el as de pentáculos una oportunidad de oro se abre en esta conexión para comenzar de nuevo los dos vais a tener una nueva oportunidad para ahora sí tener una relación estable con un posible compromiso a futuro poder vivir esta historia de la manera que ambos queréis mira yo siento aquí que esta persona tenemos el paje de bastos y el rey de bastos energías de fuego leo muy fuerte aries y sagitario o tal vez esté vibrando en esta energía que probablemente haya tenido una actitud inmadura y egoísta como te he dicho al principio en esta conexión y que solamente haya pensado en sí mismo en sí misma y tomó decisiones seguramente muy injustas pero yo estoy sintiendo que esta persona regresa ya como un rey de bastos pasamos de un paje de bastos a un rey de bastos una persona más madura una persona con valor con determinación con fuerza con carácter una persona con mucho carisma muy atractivo atractiva también una persona que siente una gran atracción un fuerte deseo hacia ti y esa pasión sigue intacta a pesar de la distancia es una persona muy pasional que lo vive todo intensamente con esta persona es todo o nada yo veo mucha intensidad tenemos al rey de pentáculos el diablo y el rey de bastos es una persona muy intensa pero también esa pasión que siente por ti es sólida no es efímera no es fugaz no es efímera